¡Suscríbete! ¡Dame vuestro mundo y os estaré eternamente agradecido! ¿Vas a seguir llamándome de usted? ¿Aún piensas que soy una doncella a la que tienes que salvar? ¿Eh? Dio me la sensación de que necesitaba Isabel. Todo me acerca a ti, aunque sepa que no voy a volver a verte. Una mujer notable. Y complicada. Vive Dios. Nunca fue desdichado amor que fue conocido. Verdad. ¿Y tú? ¿Lo has conocido? Lo acabo de conocer. Esto es un final, ¿verdad? O tal vez sea solo un principio. No, no. 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 No, no.